¡Hola, hola! Esto es TutoExpress y en este video te voy a enseñar a hacer este tipo de cadena. ¡Vamos a empezar! Antes de continuar con el video, quiero invitarte a que te suscribas al canal y también me visites en mis redes sociales que en este momento están apareciendo en pantalla. También si me quieres mostrar alguno de tus trabajos, te invito a que te unas a mi grupo de Facebook. También si gustas, puedes visitar mi página que es www.noteu.com. ¡Continuamos! Para hacer esta cadena, el material que vamos a ocupar es alambre calibre 20. Vamos a ocupar también nuestras pinzas habituales que son las de punta plana, punta redonda o punta cónica y de corte. Esto es todo el material que vamos a ocupar. Para empezar a hacer la cadena, lo que vamos a hacer primero es cortar tramos de alambre. Yo aquí los corté de 3 centímetros, pero ustedes lo pueden cortar de hasta de 2 centímetros o 1,5, según el tamaño del eslabón que quieren. Yo ahorita, por cuestiones de practicidad, para que sí se aprecie bien en el video, lo voy a cortar de 3 centímetros. Pero, bueno, ustedes tienen que checar el tamaño que quieran para que les quede de ese tamaño el eslabón. Vamos a cortar varios. Yo ahorita nada más voy a hacer algunos, porque, bueno, como sabemos, una cadena pues es larga. Entonces, nada más voy a hacer estos para que vean cómo se hacen los eslabones. Lo primero que vamos a hacer ahora es tomar nuestros tramos, más o menos vamos a medir la mitad y vamos a hacerles un doblez. Entonces, tienen que fijarse que las puntas les queden parejitas, que no queden tan disparejas. Obviamente puede que les cueste un poco de trabajo o les quede una ligeramente más corta que la otra, pero, bueno, no les afecta tanto, pero que sea muy ligero, eh, no, tampoco tanto. Vamos a hacer unas especies de U, a todos los que son nuestros alambres que ya cortamos. Yo sé que a veces a muchas personas no les gusta hacer la cadena, prefieren ya usarla hecha, pero, bueno, a veces el problema es que, eh, pues, bueno, a mí mi problema es que como uso alambre de tumbaga, a veces las cadenas no me dan el tono del alambre, entonces, o a veces, bueno, muchas tienen ese problema, que la cadena no da el tono de su alambre, entonces, luego a veces sí, eh, como que salta, ¿no? El color se ve la diferencia, entonces, esa es la ventaja de hacer nuestras propias cadenas, que podemos, eh, hacerlas del, pues, del tamaño, de la forma y hasta del mismo, del material que nosotros queramos, ¿no? O sea, esa es la ventaja que tenemos al hacer nuestra cadena. Bueno, aquí ya tengo todas, eh, ya dobladitas. Recuerden, yo ahorita nada más voy a hacer así poquitas, para hacerla rápida. Vamos a empezar ya a armar nuestra cadena, vamos a tomar nuestras, eh, nuestras U's, y de la punta del alambre, le vamos a hacer una argolla, así, y del otro lado igual, hacia el mismo lado que hicimos la, la argolla anterior. De este modo. Tienen que cuidar que les quede más o menos a la misma altura, para que, eh, pues no, no se vea rara la cadena, ¿no? Aquí ya nada más, lo que voy a hacer ahora es, con mis pinzas presionar, si se fijan, ya le dio una forma como de gota. Déjenme ver si puedo acercar un poco más la cámara, para continuar. Así es como quedó nuestro primer eslabón, lo pongo de perfil, lo volteamos, y así es como queda. Entonces, ahora, vamos a hacer el siguiente, vamos a, antes de hacer las argollas, vamos a ensartar en el eslabón que hicimos anteriormente, y volvemos a repetir. Hacemos argolla, que quede bien cerradita, y de este lado, también. Recuerden, tratando que les quede en la misma distancia, a la misma altura, y con las pinzas de punta plana, presionamos, y nos queda, algo así. De nuevo, colocamos, si ustedes miren, por ejemplo, ahí si se les regresa, abran un poquito su, su curva, porque puede que lo que haya pasado es que cerraron mucho, entonces se regresa, por ejemplo, ahí ya, ya no se regresa, bueno, ya no se hace, miren, por ejemplo, aquí, está muy cerrada esta, entonces va a pasar lo mismo que se, que como que se atoraba. Entonces, antes de cerrarla, le voy a dar una pasadita con la pinza, para que quede así más redondito, entonces, ahora sí, vamos a ensartar, y hacemos nuestras argollas, de hecho, aquí ustedes si quieren pueden hacer las dos, nada más ya después las cierran bien, para que les quede al mismo, a la misma altura, ¿no? Y aquí ya nada más, las juntamos, para que queden a la misma altura, y nos queda algo así. Entonces, vamos a hacer los otros tres que nos faltan, aquí si está bien abierto, entonces no hay problema, también aquí cuiden que sus argollas, todas vayan hacia el mismo lado, por ejemplo, a mí para mí, esta es mi frente, o sea, todas se están viendo para acá, entonces, estas que siguen, las tengo que hacer hacia enfrente, lo voy a hacer uno por uno, hacia enfrente, aquí como me va a estorbar esta, lo voy a voltear, entonces en este caso ya no sería hacia enfrente, sino sería hacia atrás, pero porque es el sentido que necesitas, lo vuelvo a voltear, y me queda algo así, entonces aquí presionamos, y nos va quedando algo así, vamos a hacer los dos últimos, ya nada más nos quedan estos dos, para colocarlo aquí, y de nuevo hacemos la argollita, aquí le doy vuelta para que me sea más fácil moverla, porque si no tengo que estarme este, como torciendo mucho, lo voy a voltear, y juntamos, nos queda algo así, y ya hacemos la última, esta si la veo un poquito cerrada, entonces, nada más la voy a abrir un poquito, y la coloco, y hago las argollitas, de mi eslabón, las pongo a la misma altura, miren por ejemplo aquí no cerró bien, entonces lo voy a cerrar, ahí está, y presionamos, y presionamos, y así es, como queda la cadena, aquí yo ya hice unos cuantos más, para que ustedes vean, como se ve ya más larga la cadena, aquí ya casi de hecho, voy como para la mitad de una pulsera, a ver si se ve bien, bueno, como les comentaba, yo aquí el eslabón, lo hice grande, porque yo lo que quería, era que se apreciara, como se hizo, pero bueno, ustedes, lo pueden hacer del tamaño, que ustedes gusten, practiquen, 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 para que logren, un tamaño más pequeñito, de todos modos, así la cadena, la verdad es que no se ve nada mal, se ve bonita, ustedes al momento de presionar esta parte, les va a dar como una cierta como torsión, no se preocupen, es normal, de hecho eso va a hacer que la cadena se vea bonita, pero así es como queda, pues hasta aquí el Tutto Express del día de hoy, espero que les haya gustado, ya ustedes ya tienen una nueva opción, para hacer su propia cadena, y adaptarla a sus necesidades, bueno pues, no olviden darle like al video, y suscribirse al canal, y yo ya me despido, mi nombre es Paulina Merlos Omisapau, y nos vemos en el siguiente Tutto Express, bye!